A lo mejor Pedro Sánchez puede ir a prisión por el hecho más tonto que pueda haber existido. Atención, porque esta noticia, que la hemos dejado para el final, pero tiene muchísima importancia. ¿Se imaginan que Pedro Sánchez, después de estar dando un golpe de Estado, después de que su mujer cree esos chiringuitos y él dé rescates a diestro y siniestro, pues fuera a prisión por presentar su libro y utilizar recursos públicos? Mire lo que dice la noticia. Dice un abogado logra que el Supremo estudie una querella contra Sánchez por malversación. Estamos hablando del letrado Aitor Isasola Paredes, que al parecer interpuso el pasado 19 de diciembre ante el Tribunal Supremo una querella contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por el delito de malversación regulado en el artículo 432 bis del Código Penal. Es decir, la malversación conocida como de uso o disposición. Este tipo penal recoge que la autoridad o funcionario público, sin ánimo de apropiárselo, destinar a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión, atención, de seis meses a tres años. Así, este abogado ha explicado que en la presentación de su segundo libro, Tierra Firme, el líder del Ejecutivo utilizó la web de Moncloa para promocionar un evento de carácter privado, como es dar a conocer una obra suya. Además, él mismo ha reconocido en su declaración pública de bienes que con la venta de libros obtiene beneficios, por lo que esta actuación se marca en el delito de malversación del artículo 432 bis del Código Penal. Pedro Sánchez puede publicar su libro, pero lo que no puede es emplear un servicio público, como la página web de Moncloa, para retransmitir la presentación y hacerse eco de este acto, que deriva en una actividad de algo que vende y con la que obtiene beneficios. En definitiva, destinó para usos privados el patrimonio público, ha agregado el abogado. Señor Araujo, es que esto es blanco y en botella, es como lo de la oficina de conflictos, es blanco y en botella. Y claro que el Tribunal Supremo tiene que ver esto, porque si ha utilizado la página web, que es de todos, para promocionar algo privado, pues es que están las pruebas encima de la mesa y ningún juez puede echarse atrás. Puede ser que sea este el talón de Aquiles, la cosa más tonta la que tumbe a Pedro Sánchez. Efectivamente, de la misma manera que Al Capone, ¿no? Entró a la cárcel por evasión de impuestos. Pues en este caso se utilizó la web y la cuenta de Twitter oficial de la Moncloa. Yo también le tengo denunciado por este mismo tema, no ante el Supremo, sino ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que es el órgano competente cuando se instrumentaliza con los fondos públicos para provecho propio desde el punto de vista de la publicidad, ¿verdad? Entonces yo también le tengo y otros 50 más, porque se armó un poquito un revuelo, he publicado el texto y unos 50 tuiteros y luego precisamente me ha llamado después mi buen amigo Aitor Guizazola, que es el abogado contra la demagogia, por si acaso alguien no le sitúa. Y efectivamente me avisaba de que estaba preparando una querella, con lo cual me alegro muchísimo. Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dejar de quejarnos. Tenemos que actuar. Ya no vale esto de la queja. Ay, 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 que no sé qué. Ay, Sánchez, Sánchez, Begoña. No, no, no. Esto es lo que le exigimos sobre todo a la oposición, al PP. ¿Por qué no pone una querella en condiciones en cuanto a esto, no? Porque ellos tienen recursos, porque los partidos forman parte de la estructura del Estado. Nosotros les financiamos, cobran mucho dinero de subvenciones de nuestros impuestos. Tienen recursos para poder presentar una querella en condiciones sin que este abogado particular, que tiene que gastarse un dineral, porque solamente en el depósito que tiene que hacer, pues se le pueden ir a lo mejor entre 10 y 20 mil euros, le pueden pedir de fianza, ¿no? Y es un dinero que a un particular no tiene, pero los partidos políticos sí, ¿no? ¿Se imaginan en unos meses el Supremo pidiendo el suplicatorio del diputado Pérez Sánchez Castejo? Dios te oiga. Piénsese, estamos ya terminando, piénsese que muchas veces pensamos que ha podido ser un error, que no. Estaba recordando las palabras de Carmen Calvo cuando dijo que lo público no era de nadie. Es que se creen que eso no es de nadie, que eso es de quien llegue, que pueden disponer, antes se hablaba de los organismos, del dinero, de los medios, que ellos pueden disponer como un cortijo, porque no es de nadie. Y el estar yo en el poder, pues lo uso yo. Es que lo sienten así en muchas ocasiones. Alguna disponibilidad está de lo por las pandas. Pero aquí hay una cosa que es importante, es una cosa que es importante, lo que ha dicho el señor Adamo. Porque esto lo tiene que hacer una persona privada cuando está un partido como Vox, el Partido Popular, vamos, es que esto blanco de botella, que ha utilizado recursos públicos para promocionarse él particularmente de una actividad que le va a dar un beneficio a él, es, vamos, es que de parvulitos del primero de derecho, encaja perfectamente en el tipo. En cuestiones electorales, Gabriel Araujo ha sido él el que ha denunciado multitud de irregularidades y beneficiándoles, o pudiendo ser beneficiados denunciándolo el Partido Popular y Vox, no lo han hecho. Muchas veces es porque no saben, porque no les interesa, porque les da igual. ¿Cuántas veces han condenado al presidente del gobierno? La oficina electoral. Yo creo que hasta tres ocasiones. Muchísimo. Es el más sancionado. Es el más sancionado. Porque aquí en esta ocasión no puede ser. Pero claro, es que esto mismo que estamos hablando, es de lo que llevamos hablando de todo el programa, de los presuntos negocios ilegales de la señora Gómez. Porque ha utilizado a la institución presuntamente para un presunto enriquecimiento. Pero yo quería hacer un comentario, perdón, Frank, que este tipo de actitud, es decir, como que no voy a ponerlo en la web, sujeta mi cubata, va en este plan. Es decir, es como que le da lo mismo. Tienen tanta manga ancha, están en una tal borrachera de poder que le da lo mismo medir. No se miten. ¿Por qué? Porque la oposición está dormida. Tú has dado con la clave. No hay oposición. Tú has dado con la clave. No hay oposición. Diga a Pedro Sánchez todos los días son los valientes de Ferran. Esos patriotas son los que están ahí enfrentándose. Esa es la verdad de la oposición. Es que, por ejemplo, las decisiones que está tomando el Partido Popular en estos momentos las debería haber tomado hace algunos años. Empezando por las muertes de la COVID. Empezando por la muerte de la COVID. Y querellándose contra el vicepresidente Iglesias que fue el que se hizo cargo de las residencias. Por otra parte, cargo que le competen en función del artículo 149.16 de la Constitución. Que dice que en caso de catástrofes el gobierno es el que se arroga todas las responsabilidades y todas las capacidades de acción sobre el resto de la población. ¿Vale? Eso es por donde tendría que haber empezado. Gracias. Gracias. Gracias.